¿Qué es la Fundación Orca? Fundación Orca es un grupo de personas que decidió unirse para trabajar en favor de los animales. Nació más que como la gana de ponerse a recoger animales, era más como crear conciencia social en favor de ellos. ¿Por qué? Porque a las personas muchas le inspira lástima el animalito que encuentra en la calle, pero nadie se atreve a hacer nada. La idea era eso, como quitarles esos miedos y decirle a la gente, usted también puede hacer algo. Nosotros hacemos actividades desde stands para conseguir recursos, algunas jornadas de adopción, hasta cosas más de sentido social o de conciencia en favor de ellos, como es estar ya como en una marcha antitaurina, estar en actividades, plantones, pues en contra de algún tipo de maltrato animal. Gracias a nosotros, los casos imposibles se volvieron posibles. Porque es que lo fácil cuando un animalito resultaba atropellado es, no, pues eso es muy costoso, eso es de mucho tiempo, sacrifique lo que pesa, el perrito está sufriendo. Con nosotros no, usualmente vienen con fracturas, inválidos, con problemas, cáncer, problemas cardíacos. Encontramos que desde las redes sociales se podía trabajar mucho en favor de los animales, se podían hacer grandes cosas y crear precisamente una red que vinculara a todas las personas que amamos los animales en favor de ellos. Para nosotros las redes sociales son fundamentales para mantener el contacto con las personas que nos ayudan, que adoptan animalitos, que apoyan las campañas, que van como voluntarios a todos los eventos que hacemos. Nosotros contestamos todos los correos, nosotros estamos pendientes de todas las publicaciones en Facebook. Nosotros a través del Twitter también manejamos mucha cosa y generamos pues mucho movimiento. Y hay muchos seguidores, esos seguidores nos ayudan a través de la difusión y eso en algún momento impacta en alguna persona. Ha sido una forma muy, muy, muy ágil para contactar a muchas personas y convocar a la voluntad de esas personas para hacer muchos trabajos. La mambrú es un perrito rescatado en Bogotá. Una persona de Bogotá nos contactó hace un año. La gente pasaba y lo golpeaba, le tiraba agua. Dijeron, listo, no, este perrito, a matarlo, vamos a sacrificar. Decidimos traerlo acá a Medellín para empezarle el tratamiento. Fue muy bonito porque mambrú cuando llegó, llegó muy agresivo. Y mambrú ha cambiado de una forma en que todo el mundo lo adora. Mambrú tiene aproximadamente unos 7, 8 años, es un perrito ya de mucha edad cuya adopción no iba a ser muy sencilla. Afortunadamente muchas personas acá en Medellín se vincularon con el caso de mambrú y ha tenido muchos padrinos, personas que vienen y lo visitan, donan para su cuidado en la guardería, para su tratamiento veterinario. Y conocemos a mambrú y pues nos enamoramos de él. Además pensamos que mambrú es un perro que ya está viejo, es un perro que necesita paciencia, amor, descanso. Y gracias a Dios nosotros se lo podemos brindar. Es un caso para Fundación Orca muy importante que nos toca a todos en la sensibilidad porque pensamos que nunca lo íbamos a poder ubicar en un hogar definitivo. Y vemos que con la voluntad, la colaboración, la difusión, el apoyo de todos, es posible. Cuando a ti te pagan para trabajar, te pagan para trabajar. En cambio cuando tú escoges la opción de ser voluntario es porque realmente te apasiona y realmente quieres hacerlo y realmente quieres ser parte de esa transformación porque en nuestro caso es transformar las vidas de muchos animales. Todo esto es un trabajo de amor. Ser voluntario no es fácil. De hecho la labor, la verdad es muy extenuante. Nosotros pasamos siete días a la semana trabajando. Realmente el trabajo voluntario exige mucho más compromiso, mucha más dedicación porque es dedicar de tu vida al bienestar de otros. Entonces cuando te empiezas a dar cuenta de todo esto es que te empiezas como a contagiar y a tomarlo en serio y dentro de las posibilidades a no quedarte quieta. O sea, yo ya no podría quedarme quieta, no puedo.